Por ahí está cargado La dole rodado La pistola y cinto Los rayos colgados A mí en la mañana Me rinde el trabajo Y agarro un camino Rumba los mayos En los monitores Soy hoy el encargado Yo soy el 50 Volvo lamentado De 20 más 1 La suma es 21 Ese es el viejón Que los echa la mano Tonta tan pelada Andaré en el refuego Y también de repente El estrés es un guerno Si andamos contentos Disparos aliento Luchando corridos No me divierto Soy de junio Miles de donde venimos Si andamos bien recio Pero oye tranquilo Haciendo de rancho Porque allá nacimos Soy Arofetra Pa' todos mis amigos Mi pariente Que pa' bailar Los viejos son sabos No puedo darme granza Somos amigueros Eso es por mi tata Se ocupa no paro Me ablanden los rayos De culiche al carco Siempre es un buen tramo Y aquí me despido Me están esperando Salieron soldados Y cantaron los rayos Los viejos son sabos Los viejos son sabos